Cielo, me he echado en este lado, en tu defensa, en tu historia, en la hora Y no puedo comparar, que yo no he conocido a la gente que te vale Y te sale con el corazón, en las horas, en la hora Como dice, en la vida, en tu lado Es la protagonista de mi nueva historia, ya que es la madre de la matatura La que dices feliz en vez de esa presente, y ya siempre me consuelo en donde se lleve Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mi amor de mi vida Hoy estoy contigo en la parte de las horas, porque es todo lo que viene ahora Y te sale con el corazón, en la vida, en tu historia, en la vida No, eso vaya bien, eso vaya bien Ahora lo que viene lo que dice, más o menos así Swim Swim Ha Ha No le pasó tanto dolor, es lo que quiere decir no era, no, 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 no quiero más. Hola, 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 hola. ¡Gracias!